Bienvenidos a la primera entrevista de AgroNews de Red Green. En esta oportunidad hemos invitado a Lucas Ferrada, asesor de nutrición vegetal y manejo del suelo. Lo hemos invitado para hablar de la post cosecha, periodo que estamos en este momento. Lucas, bienvenido. Muchas gracias a Carlos. ¿Cómo estás tú? Todo bien, con calor nomás. Está caluroso el periodo. Es la época. Te agradezco mucho por la invitación para poder conversar y tratar este tema, que efectivamente estamos en la época de la nutrición y fertilización de post cosecha. Algunas especies ya comenzaron, pero para una gran mayoría comenzadores. Oye, yo tengo aquí un apunte, hice la tarea, porque quiero preguntar. Y un poco, la primera pregunta como introductoria, ¿por qué es importante la post cosecha y qué son las reservas que uno busca con la post cosecha? Este periodo, la fertilización de post cosecha a fines de verano, periodo de marzo en adelante, representa para mí el inicio del nuevo ciclo productivo de primavera. En este momento, los árboles frutales lo que hacen es generar azúcares, fabrican azúcares y aminoácidos de reserva, los cuales van a ser guardados durante todo el invierno en órganos como las raíces, algunos brotes, yemas, dardos. Y estos van a ser usados como energía para que la planta pueda llevar a cabo sus procesos reproductivos y de brotación, previo a que se riegue y previo a que se fertilize. Comienzan las fertilizaciones de primavera, verano. ¿Y qué es lo que pasa si es que no hay una buena post cosecha? Bueno, cuando la fertilización o la fabricación de reservas es ineficiente y su acumulación o guarda también lo es por otro tipo de problema, las reservas o la energía que va a tener la planta en primavera va a ser baja. Y eso va a arriesgar los potenciales productivos posteriores de la planta. Creo que hacerlo bien, esforzarse en este periodo, es tremendamente importante. Oye, otro tema importante, porque también, como dices, la post cosecha ya es un tema como antiguo para muchos productores. Pero con el cambio climático, ¿cómo se ha ajustado? ¿Cómo son las nuevas estrategias para abordarla? En general, Gabriel, hay varias cosas que han ido cambiando. Por ejemplo, los últimos cinco o seis años estamos viendo que los veranos se nos están alargando. Si uno grafica las temperaturas de estos últimos años que mencioné, uno se puede dar cuenta que las temperaturas de verano o ex-verano se han prolongado en tiempo, alrededor de un uso a un 18%. En una gran mayoría de los casos se sigue haciendo lo mismo que se hacía hace 20 años atrás. Pero, como dices tú, el tiempo, las temperaturas variaron y el comportamiento de las plantas también. Bien, tú recuerdas que hace 10 años atrás, en abril, ya hacía frío, ya habían caído la cortina, está a punto de cerrarse. Y hoy día estamos viendo que los puertos, en varias especies, digamos, no todas, siguen con hojas en mayo. Y seguimos en mayo con altas temperaturas. Entonces, claramente, las estrategias tienen que variar. Tenemos que hacer algo distinto. Y la investigación que estamos haciendo está apuntada a eso. Oye, entonces, ¿cómo podemos potenciar que las plantas logren y encontrar la mayor cantidad de reservas? General Gabriel, yo creo que es súper importante poder comprender cómo la planta genera la reserva, dónde las guarda y qué tenemos que hacer nosotros por la planta o por los huertos para que ellas lo puedan desarrollar en forma adecuada, eficiente y efectiva. Si yo tengo poca raíz, voy a tener una bodega de almacenamiento baja. Si yo tengo mucha raíz, voy a tener una bodega de almacenamiento grande. Esos son elementos que se tienen que desarrollar con el tiempo. Yo un sistema radicular no lo puedo regalar en un mes, ni en dos meses. Eso es algo que se tiene que diagnosticar y resolver al menos por dos temporadas. Cuando hablamos de reservas, estamos hablando de almidón, de arginina, que son azúcar y aminoácidos. Para que la planta pueda construir esta reserva, este azúcar y aminoácidos, primeramente debe tener todo el sistema estomático abierto. La planta tiene que estar haciendo fotosíntesis y para que haga fotosíntesis tiene que estar bien nutrida, bien regada, sin estrés, que es algo muy importante y algo que estamos viendo. El estrés es algo que estamos viendo en los últimos 10 años que se ha ido incrementando los huertos frutales. Entonces son las cosas que tenemos que fijarnos muy bien. Si fallo en el sistema de riego, obviamente voy a estresar a la planta. Si tengo una planta mal nutrida, por ejemplo, hay varios elementos nutricionales importantes en este desafío. El potasio, el nitrógeno, el magnesio. Si yo tengo la planta mal nutrida, claramente voy a... Esa fotosíntesis o ese proceso y los ciclos mismos de calvinismo van a ralentizarse. Tenemos que identificar cuáles son nuestros problemas, cuál es la realidad de la planta, en qué estado está la planta, con qué carga terminó el árbol. Hay muchos elementos a considerar. Debemos crear un diagnóstico en base a eso para poder ser eficientes y nosotros a ayudar a los huertos. ¿Las quininas dónde se toman las muestras? Se toman en muestras de 3 a 8 milímetros, de raíces de diámetro de 3 a 8 milímetros. No se guardan en raicillas nuevas. Si yo, por ejemplo, quisiera generar una explosión de raíces en la época de poscosecha, en marzo, aprovechar ese flacha, pensando que eso me va a ayudar a poder almacenar más reservas, es un error. Lo que estoy haciendo cuando aprovecho ese flacha radicular es poder generar más raíces para ir desarrollando sistemas radiculares en el tiempo, es no perder oportunidades. Aumentar la exploración. Exactamente. Pero finalmente la raíz donde se va a guardar la arginina viene de antes, no viene en este periodo en marzo. Siempre se ha tenido también cierto susto de la aplicación, especialmente de nitrógeno, para evitar que las plantas permanezcan muy activas y pasen un invierno con tejidos relativamente suculentos o susceptibles a helados. ¿Hasta cuándo crees tú que es conveniente hacer las aplicaciones de nitrógeno? Mira, ahí es cuando el diagnóstico toma mucha relevancia, Gabriel, porque nosotros hoy día tenemos una fruticultura desarrollada desde Copiapó, principalmente, hasta Osorno. Todos los valles son distintos, todos tienen diferentes climas, los tipos de suelo son distintos, las variedades que se ocupan son distintas, los porteinjetos son distintos. Por lo cual, el diagnóstico va a ser clave en esto. Respondiendo a tu pregunta, ¿hasta cuándo ocupan nitrógeno? A ver, cuando nosotros hablamos de fertilización de post cosecha y los fertilizantes y nutrientes que vamos a ocupar, no solamente el nitrógeno es el que entra, no es el único actor. A mí, por ejemplo, estoy haciendo investigación respecto a esto hace dos años y cada día me estoy dando cuenta, o cada temporada que pasa, que el potasio es uno de los actores más principales. Por supuesto, si yo tengo un huerto muy vigoroso, no puedo seguir aplicando en abril nitrógeno. Por supuesto que no, puede ser un riesgo, pero va a depender de cada caso. No hay que olvidarse que los cationes son tremendamente importantes en este proceso. El magnesio, el boro, si tenemos problemas de lignificación, por ejemplo, que se da mucho en la zona sur, el boro va a ser un ente bastante importante, porque es un elemento que ayuda a la planta a lignificar y también a mover azúcares, junto con el calcio y con el potasio. ¿Cómo lo hacen los huertos top hoy día? ¿Cómo están planteando la estrategia y los programas de nutrición de post cosecha? Mira, en general, los huertos de alta eficiencia, este tema lo entendieron hace ya varios años. Ellos están hilando muy fino. El diagnóstico es la base para poder generar estrategias de nutrición de post cosecha. Análisis foliares ocupan mucho. Se toma análisis foliares en marzo, cosa que muy poca gente hace. Y lo otro importante es que dentro de este lado fino, los programas nutricionales no son a la bandada. Cada cuartel tiene un programa distinto. Cada sector es un individuo distinto. Y que para poder saberlo hay que hacer un diagnóstico, por supuesto. Y ellos están tratando como individuo a cada sector del campo, con un traje a medida, por supuesto. O sea, la agricultura de precisión ha llegado al periodo de post cosecha también. Absolutamente. ¿Hay alguna nueva tendencia en productos para el periodo de post cosecha? Bien, en general, hoy día Chile cuenta, Gabriel, con una gran cantidad de productos, gente muy seria que está en el sistema. Tenemos una suerte. Chile hoy día es fabricante de muchos productos, de fertilizantes foliares, pasuelos, de bioestimulantes. Productos que hoy día son exportables, por lo demás. Por supuesto que no solamente, y dependiendo de la condición que tengamos que trabajar, no todos son fertilizantes o nutrientes inorgánicos. En muchos casos nos vamos a ver enfrentados a tener que ocupar bioestimulantes como aminoáceos, cuando vienen huertos muy desgastados, muy maltratados. Y necesitamos activar a las plantas, claramente necesitamos ocupar aminoáceos, algas, algunas algas, en muy bajas concentraciones. Muchas veces si queremos potenciar el sistema radicular, ocupamos materia orgánica aislable, alguna estabilizada, o enraizantes, por ejemplo. Pero cuál ocupar va a depender siempre de cada huerto, también de la comunidad de cada agricultor. Oye, ¿y la nutrición de post cosecha, foliar o al suelo? Ambas. A mí en lo personal, Gabriel, me gustan los sistemas integrados. Va a depender mucho del huerto que toque trabajar. Por ejemplo, si yo tengo un huerto que tiene un muy bonito sistema radicular, yo voy a poder nutrir muy bien y generar una alta eficiencia en la nutrición de post cosecha. Pero si yo tengo un sistema radicular precario, ese huerto va a tener menos posibilidades y menos capacidad para poder incorporar al sistema todos esos nutrientes. Va variando, Gabriel, de acuerdo a cada huerto y cada especie. Pero por lo general, cuando yo veo huertos que vienen muy estresados, siempre adhiero aplicaciones foliares nutricionales como también de biostimulantes. ¿Hay algo que no te haya preguntado o que quieras cerrar? Yo, si me lo permite, Gabriel, quiero hacer una invitación a todos los productores a que podamos conversar sobre la importancia del diagnóstico, que lo nombré varias veces dentro de tus preguntas. Porque en todas las ciencias prácticas, las cuales incluye la medicina, la veterinaria, nuestra agronomía, son tantos los factores que no podemos controlar y tantos los individuos distintos a los cuales nos enfrentamos, que el diagnóstico va a ser una pieza clave al momento de poder definir o decidir una estrategia y organizar una estrategia e implementarla. Quiero dejar súper invitados a todos los agricultores que se meten a este sistema para que puedan aislar fino. Esto no solamente sirve para ser más eficiente y más productivo, también puede servir para economizar, por ejemplo. Así que los dejo súper invitados a poder conversar de este tema. ¿Cómo se contactan los agricultores contigo? ¿Cómo se pueden, para hablar de estos temas y estrategias de nutrición en general? Bueno, generalmente me contactan por varias vías, Gabriel. Hoy día tenemos la suerte de tener tanta alternativa de comunicación como el link en el mismo Facebook. Mi correo electrónico es calfchile.com, calf con K de kilo, y mi teléfono es 98387701. Pero por cualquier lado siempre, hoy día es muy fácil comunicarse y encantado que me llamen, que se comuniquen conmigo. Feliz de poder ayudarlos a todos en la media que es posible. Bueno, quiero agradecer tu tiempo, Lucas. Muchas gracias por acompañarnos en esta primera cápsula y espero que sigamos participando y haciéndome muchas más. Pues el agradecimiento es mío, Gabriel. Gracias por invitarme. Estas plataformas son tremendamente importantes para poder llegar con la información a todos los lugares del país. Así que gracias a ti y encantado que me invites las veces que quieras. Muchas gracias, nos vemos. Gabriel, un abrazo grande, Dios. Chau, chau.